Tu dirás y escucharás palabras cada día que pueden sembrar amor, dolor, tristeza o alegría Ten cuidado al hablar, las palabras tienen vida para ver o para amar Ten cuidado porque hay palabras que marcan, que hieren y que matan Los sueños, los anhelos y las ganas de vivir Hay palabras que derriban y te golpean el alma Hay palabras que condenan, dañando el corazón y duelen ¡Gracias por ver el video!